Conexión con Bruselas, señor Lobo, tengo una pregunta muy rápida que hacerte, muy relacionada con lo de hoy, con la entrevista de hoy quiero decir, y con tu sección de hace dos programas probablemente. ¿Cómo sigue lo que es esa supuesta superjugada maestra de Pedro Sánchez que ha hecho lo del Saha reconocer el plan marroquí a cambio de posiblemente, bueno no a cambio, con la esperanza de conseguir un abaratamiento en la electricidad a través de retirar, limitar el precio del gas para ese cálculo? Pues la cosa va bien, tenía mucho miedo a que Argelia respondiera de forma agresiva reduciendo la cantidad de gas que importaba España, pero dentro de esta apuesta que hizo Sánchez pues le ha salido bien, porque el flujo de gas sigue exactamente como antes de que Sánchez reconociera el plan de autonomía del Sahara Occidental de Marruecos, a pesar del cabrio diplomático y llamar a consultas al embajador de Argelia, y al final ahora ya se ha aceptado, bueno los servicios de la comisión van a aceptar ese precio de referencia de 30 euros aproximadamente que se caerá en unos 100 euros y España va a tener una de las luces más baratas de Europa después de mayo aproximadamente, o sea que va a tener repercusiones claras, España va a ser uno de los grandes beneficiados de la guerra, lo he ido diciendo desde el punto de vista agrécula, desde el punto de vista energético, uno de los grandes beneficiados de este conflicto, uno de los grandes perdedores va a ser Alemania y uno de los grandes beneficiados va a ser el sur de Europa y concretamente España y Portugal, claramente. Muy bien, gracias por esa actualización. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que es muy candente, ya sabemos dos resultados preliminares, Macron ha ganado las elecciones. Por los pelos. Ah, 58 al final. 58 y medio por ciento dos votos, frente al 41,5. ¿Pero ya está todo contado? No, queda un 10 por ciento creo aproximadamente, pero vamos, ha habido una extensión cercana al 30 por ciento, pero de ahí no se van a mover mucho las cifras, se quedarán en un 48, o sea 59, 41, 58, 42, pero bueno, hay que remontarse al 2017, 2017 Macron ganó con un 66 por ciento dos votos frente al 34 por ciento de Le Pen, estamos hablando que Le Pen ha conseguido 8 puntos más, es un resultado histórico para la extrema derecha francesa, el mejor resultado de su historia y eso nos pone ante la disyuntiva de tener que analizar este contexto desde el punto de vista internacional intentando escaparnos un poco, como siempre hacemos esta sección, de lo obvio, que obviamente lo obvio era muy importante y muy peligroso, que era el auge de un partido claramente xenófobo y ultranacionalista, pero vamos a ver dos elementos, o tres elementos interesantes. El primero, la conclusión más clara es que al igual que está pasando en otros países, en el contexto europeo, los partidos tradicionales han saltado por los aires, el Partido Socialista y el Partido Popular, el Partido Conservador, se han quedado en un 1,5 por ciento de los votos en la primera vuelta y un 7 por ciento respectivamente, el Partido Socialista y el Partido Conservador, los republicanos. Esto es una corriente de fondo que está pasando en Europa, España resiste un poquito mejor con el bipartidismo, pero aún así los partidos tradicionales y lo que representaba el estatus quo de los últimos 30 años está saltando por los aires delante de nuestros ojos. Muchas veces es difícil analizar la historia cuando la estás viviendo, pero estamos viviendo un proceso de fondo muy significativo que aquí se ha cristalizado claramente. Perdona, señor, solo una puntualización a esto que has dicho, que me parece muy curioso que diez años después de, bueno, más de diez años ya, del final de la crisis, en los primeros años posteriores a la crisis económica hubo una respuesta de indignación por parte de la población, sin embargo, ¿cómo se ha traducido eso a nivel político? Ha sido un crecimiento de las políticas de derecha. O sea, son la ultraderecha la que está creciendo y la izquierda no está sabiendo encontrar una alternativa a esa indignación de la gente. Porque la indignación de la gente se deriva de una crisis del capitalismo. Lo que estamos viviendo es una crisis existencial del capitalismo. Claro, eso es a lo que voy, que a una crisis del capitalismo las respuestas son partidos netamente capitalistas. Porque apelan a, en las crisis de sistemas, en las crisis sistémicas, lo que ocurre es que es muy fácil apelar a lo más primario de los hombres. Vamos a vivir una época de carestía muy grande, vamos a vivir el fin del petróleo. Estamos viviendo un cambio paradigmático tremendo, que puede ser un proceso de 30 años, pero que luego, con perspectiva histórica, se verá que estamos en el medio. Y es una cuestión que, con la inflación, con las subidas, con los problemas energéticos, de suministro, lo estamos viendo. Es una crisis sistémica, es una crisis global, es una crisis que genera mucha inestabilidad y mucho miedo. Y es el caldo de cultivo perfecto de la extrema derecha. Ha pasado en esta época, pero pasó en el 45, o sea, en el 39, pasó en el 14, pasó en el siglo XIX. No creo que sea tan lícito echarle la culpa a la izquierda, sino entenderlo desde un prisma histórico de que la derecha sabe muy bien apelar en los momentos críticos a los miedos y a la parte más segura del ser humano. No, no quiero abrir un debate, que es tu sección y no era el tema, pero bueno, no pretendía echar la culpa a la izquierda, simplemente apuntar que no están sabiendo dar soluciones que convenzan a la gente. Lo dejo ahí porque sería un debate mucho más amplio y no quiero entrar. Un debate amplio, pero claro, ¿qué ocurre? Entonces, la izquierda tiene que seguir defendiendo que todos los seres humanos tienen cabida en cualquier sitio. Y ese discurso a que no puede renunciar, pues es derrotado muy fácilmente por el discurso ultranacionalista en el que le echamos la culpa a los inmigrantes. Porque al final, en momentos de ecaristía, en momentos de miedo, es mucho más fácil apelar a eso, apelar a echar la culpa al que es diferente que hacer un análisis más complejo que es el que hace a la izquierda. Yo creo que es más profundo que un error estratégico de la izquierda. Creo que es más profundo y creo que es una cuestión más primaria del ser humano. Pero bueno, daría mucho debate. Bueno, era la primera análisis. El segundo análisis que quería hacer es el contexto OTAN y os preguntaréis por qué. Sabíamos que la OTAN era una organización que estaba en un momento muy crítico, antes de la invasión de Rusia por parte de Ucrania. De hecho, había muchos intentos por conseguir una defensa europea y que sigue ese proyecto en marcha. Con el Brexit se relanzó. Pero de repente ha sido llegar la crisis de la invasión de Rusia a Ucrania y de repente esta organización está reviviendo. Incluso hay países como Finlandia y Suecia que quieren adherirse a la OTAN. De repente es una organización que está medio muerta y resurge frente a esos intentos de independencia militar, independencia estratégica de Europa. ¿Y por qué quiero ligarlo a esto en el contexto francés? Porque Melenchon, que es el representante de la izquierda, consiguió un 22% de los votos con un discurso claramente anti-OTAN. Semur, que era más a la derecha que Le Pen, consiguió un 7% de los votos también diciendo que había que salirse de la OTAN. Y Le Pen, que consiguió un 23% de votos en la primera vuelta y ahora un 42%, decía que Francia tenía que irse del mando operativo, que es lo mismo que salirse de la OTAN. Si juntamos todos estos votos, más del 50% de la población francesa ha votado opciones por salirse de la OTAN. Esto ha puesto muy nervioso a los europeos, pero sobre todo a Estados Unidos. La estrategia de Estados Unidos es clara. La alianza Alemania-Rusia que está consolidándose les ha dado mucho miedo y al mundo anglosajón siempre les ha dado mucho miedo. Una de las razones también por las que a Zuzazar, esta guerra, y yo entiendo que esto es complejo analizarlo porque parece que estás justificando la invasión cuando nada más dejo de la realidad. Pero sí que se ha puesto, se ha empujado mucho a Putin a que invadiera Ucrania. Y la repercusión que ha tenido es que el Nord Stream 2, ese gaseoducto que proporcionaba gas a bajo precio a Alemania, se ha cerrado. Y al final esa unión Rusia-Alemania se ha fragmentado, lo cual va a debilitar mucho a Alemania, que es el corazón de Europa, y por ende va a debilitar mucho al proyecto europeo. Entonces, esta estrategia atlantista de tener una organización OTAN cada vez más fuerte en un contexto de conflicto bélico, de repente hay una corriente de fondo en Francia, pero también en otros países europeos, que lo pone en duda. De nuevo, esto se enmarca dentro de esta crisis sistémica. Estamos viendo y vamos a vivir cambios paradigmáticos muy significativos en los que hay intereses geoestratégicos, sobre todo de grandes potencias como Estados Unidos, que no casan con los intereses europeos o con los intereses de cierta parte de la Unión Europea. Ese era el contexto OTAN del que quería hablar y el tercer elemento era el proyecto europeo. Le Pen sí que dijo en esta vez que si ella ganaba las elecciones, que no las ha ganado afortunadamente, que Francia no iba a salirse a la Unión Europea, que eso sí que lo había dicho en el 2017. Pero si rascamos un poco, vuelve a hablar de la Europa de las naciones, volví a hablar de reformar Europa desde dentro, que era una forma de utilizar el derecho a veto e ir fragilizando las instituciones. Y esto también, al igual que el marco OTAN, se enmarca dentro de una corriente de retornar a los nacionalismos, perder la vía multilateral y estamos cayendo en este mundo que no sabemos todavía si es multipolar o bipolar. Entonces, estas elecciones francesas eran interesantes analizarlas desde esa perspectiva de finalización del antiguo régimen de partidos políticos, el contexto OTAN y el contexto de Unión Europea. Y esto es algo que se va a ir replicando con diferencias, pero se va a ir replicando en los grandes países de la Unión Europea en los años a venir. Y era un poco el análisis que quería hacer hoy en la sección. Una cosa nada más, señor Lobo, que la Europa de las naciones de la que habla Le Pen entiendo que implica mayor peso de los estados frente a la Unión Europea. Exactamente. Es curioso que sea precisamente un estado centralista el que esté en contra de centralizar a nivel europeo. Un estado jacobino como ninguno el que exactamente tenga un discurso tan en contra del centralismo europeo cuando lo es, cuando es un país profundamente centralista. Pero bueno, de nuevo, que se enmarca dentro de este discurso identitario que vamos a ver cada vez más en Europa. Lo vemos con Vox, lo vemos con Chega en Portugal, lo vemos con los hermanos finlandeses. Son discursos identitarios nacionalistas sencillos que son muy efectivos, sobre todo en situaciones de crisis. Y es lo que estamos viendo. Estamos viendo el fin de la era del petróleo y esto solo se ha podido mantener gracias a que tenemos una energía barata como el petróleo que de momento no tiene una alternativa. Entonces, es una situación de crisis sistémica. Es decir, que el sistema se tambalea. Y a ver por dónde salimos. Bueno, pues a ver por dónde salimos. Lo veremos. 66 creo que habéis dicho. Bueno, 34 habéis dicho por ciento en las últimas elecciones. 50 y... no, 42 en estas elecciones. La autoderecha en Francia. ¿Qué nos separará el 2026? Bueno, no sé qué nos separará, pero seguro que lo contaremos en Muevete a tu Ola dentro de cuatro años. Dicho esto... Eso lo firmo. Señor Lobo, hoy una persona que conozco me felicitaba por conocerte. Te felicitaba por lo mucho que sabes, lo bien que hablas. Así que extiendo esas felicitaciones.